Bajo el cielo azul de España Está la tercera edad que va buscando cariño y paz en la soledad Compañeros jubilados vamos a conmemorar A la vejez con canciones que nunca se han de olvidar Entre los pueblos de España todo es un jardín de flores Para rendir homenaje a las personas mayores Y en esta tierra querida donde tanto brilla el sol Haremos un monumento al jubilado español Hoy estamos en la fiesta Unidos por la amistad Para llevar el cariño Junto a la tercera edad Arriba en los corazones Adelante la vejez Para mirarla en colores Que es como mejor se ve Entre los pueblos de España Todo es un jardín de flores Para dar rendir homenaje a las personas mayores Y en esta tierra querida Donde tanto brilla el sol Haremos un monumento al jubilado español Entre los pueblos de España Todo es un jardín de flores Para rendir homenaje a las personas mayores Y en esta tierra querida Donde tanto brilla el sol Haremos un monumento al jubilado español Haremos un monumento al jubilado español Haremos un monumento al jubilado español Haremos un monumento al Jubilado español